Buenos días a todos y a todas. Gracias, como decía, por venir a esta convocatoria del PSE, en la cual les queremos dar cuenta de dos actuaciones, de dos iniciativas que el PSE lleva realizando y lleva desarrollando en las últimas semanas, yo diría incluso meses, ambas en defensa de lo que nosotros denominamos la autonomía local, en defensa del municipalismo y en defensa de nuestros ayuntamientos, de todos los ayuntamientos vascos, estén o no gobernados por el Partido Socialista, estén gobernados por quien sea, porque realmente nosotros, como saben, tenemos ante todo una vocación municipalista, corre, se suele decir, por nuestras venas el municipalismo y, por lo tanto, nos parece fundamental defenderlo. ¿Defenderlo de qué? Defenderlo de esa llamada ley de reforma local que ha aprobado el PP con el PNV, también queremos hacer hincapié en esto, no hay que olvidarlo, en el Congreso de los Diputados de Madrid, por la cual se quitan, se hurtan competencias a los ayuntamientos, se les declara, de alguna manera, menores de edad, en la medida en que se les tutela no aprobando o no permitiendo que desarrollen muchas de sus competencias, se les quitan esas competencias, muchas de ellas, para llevarlas a otras instituciones, como puedan ser las diputaciones o los gobiernos autonómicos, en nuestro caso el Gobierno vasco, todo ello entendiendo que los ayuntamientos no tienen la capacidad suficiente de poder desarrollar esas competencias y hacerlo, sobre todo, correctamente. Nosotros, desde luego, no compartimos esto porque, repito, es una ley que lo que hace es desapoderar a los municipios, muy especialmente a los menores de 20.000 habitantes, a los que prácticamente vacía totalmente de contenido, permite o favorece que muchos servicios que ahora se prestan de manera pública y de manera pública de calidad pasen a manos privadas porque pasan a las diputaciones, que, como no tienen capacidad para desarrollarlos, los van a privatizar y, por lo tanto, se privatizan muchos servicios. Se genera una posición de cierta subordinación jerárquica de los ayuntamientos respecto a las diputaciones o los propios gobiernos autonómicos, cosa que a día de hoy realmente no ocurre, hay un plano de igualdad más allá de las competencias de cada una, y se establece una serie de objetivos de estabilidad presupuestaria y que obligan a los ayuntamientos a cumplirlos, lo cual es una invasión en toda regla de sus competencias, hasta el punto de que incluso se ha producido algo realmente inédito. Es una noticia de ayer, de hoy mismo, y es que, fíjense si será tal la barbaridad que se está intentando hacer que la defensora del pueblo en España, que no ha recurrido ni una sola ley, a pesar de que ha tenido más de 2.000 peticiones de distintos grupos municipales y colectivos de recurrir normas aprobadas en este periodo por el Gobierno del Partido Popular, cuestiones relacionadas con la sanidad, la educación, etcétera, no ha recurrido ninguna, sin embargo ha anunciado que por primera vez va a recurrir una parte de lo establecido en esta reforma local, que es aquella que hace referencia precisamente a intentar hurtar a los plenos municipales la capacidad de decidir sobre la estabilidad presupuestaria, los presupuestos, etcétera. Ya ha anunciado que va a recurrir esa parte porque le genera dudas sobre su constitucionalidad. Y en ese mismo sentido, el PSE va a liderar, está liderando ya en toda Euskadi un conjunto de ayuntamientos que van a presentar o se van a sumar a un recurso en toda España en contra precisamente de esta reforma de la ley local mediante la vía del recurso a la competencia local, vía constitucional, tribunal constitucional, un recurso al constitucional para defender la autonomía local. Estamos hablando de que han sido aprobados en Euskadi por diferentes ayuntamientos, de diferentes signos políticos, no solo socialistas, pero liderados siempre por el Partido Socialista, Baracaldo, Portugalete, Ermoa, Eibar, Fumárraga, Irún, Donostia, San Sebastián, Errentería, Pasaya, Escoriaza, Azcoitia, Zarauz, Iruña de Oca, Alegría Dulanchi, Legutiano y Yodio. Todos estos ayuntamientos se han sumado a un recurso que se presenta por muchos ayuntamientos de España, que lidera el Ayuntamiento de Barcelona, como saben, gobernado por CIU, y es necesario para poder presentar este llamado conflicto ante el Tribunal Constitucional una séptima parte del total de los ayuntamientos de toda España, que a su vez supongan una sexta parte de la población. Por eso estamos sumando ese esfuerzo. Es algo inédito hasta ahora en la historia de la democracia, porque no se había utilizado esta vía, no se había conseguido llevar adelante, se había intentado, pero no se había logrado sumar la población suficiente. Parece que esta vez sí se va a conseguir. Y es algo inédito porque el ataque a esa autonomía local es tal que es absolutamente imprescindible que lo hagamos. Y repito, y con esto de mi parte termino, esto ha sido aprobado con la connivencia, con la ayuda y con el concurso. Es cierto que no necesario, porque tiene mayoría el Gobierno del PP para aprobarlo, pero sí con la colaboración y el voto explícito del PNV. ¿A cambio de qué? No lo sabemos muy bien, porque el PNV dice que es para evitar que se aplique esta ley en Euskadi, que esta ley no tenga consecuencias o tenga mínimas consecuencias en Euskadi. Pero eso no es cierto, porque a la hora de la verdad, los interventores, los secretarios de los ayuntamientos, los funcionarios de más alto rango en los ayuntamientos, están diciendo claramente por escrito y en informes que esto es legislación básica y que se tiene que aplicar igual en Euskadi. Y que, en todo caso, quizá en aspectos menores relacionados con la estabilidad presupuestaria, en cuestiones económicas, con cuestiones de cálculos financieros, etc., puede que las diputaciones tengan alguna capacidad de decisión. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en realidad, o lo que nos ha querido hacer el PNV, es cambiar una intervención a los ayuntamientos, una troika que nos viene de Madrid, por la troika de las tres diputaciones vascas. Pero para el caso es lo mismo, es ir contra la autonomía local y contra la capacidad de actuación de los ayuntamientos. Y en ese sentido, y le voy a pasar la palabra a Carlos Totorica, alcalde de Hermoa y representante Neudel, también vamos a presentar en todos los ayuntamientos una moción reclamando la ley municipal vasca, ya de una vez por todas. Porque, en fin, el Gobierno se está haciendo, si me permite la expresión, el loco con esta historia. Lleva los gobiernos diferentes del PNV más de 30 años sin aprobar una ley municipal vasca reclamada por muchísimos municipios de todo signo y condición. En el acuerdo con el PSE estaba la aprobación de esta ley municipal vasca. En teoría, para antes de junio. Ahora ya el Coreca está hablando de noviembre, de octubre, etc. Se está alargando de nuevo y una ley municipal vasca sería muy importante para delimitar competencias, para intentar ayudar a ofrecer un paraguas, una cobertura ante esta, como decía, agresión que nosotros consideramos a la autonomía local. Carlos. Muchas gracias, compañero. Pues poco más que decir al respecto, porque ciertamente lo que estamos viviendo en los ayuntamientos es una enorme duda respecto a cuál es nuestro futuro, cuando no deberíamos vivirla. Los ayuntamientos vascos, creemos los socialistas, tenemos capacidad para que la articulación de servicios a los ciudadanos desde la proximidad se siga materializando. Este es un elemento clave para articular de una determinada manera la prestación de servicios públicos. En el norte de Europa tenemos referencias muy claras, claves de que la proximidad permite que los ciudadanos estén más satisfechos con los servicios públicos prestados y, además, que estos sean eficientes. Son prácticamente las grandes claves para fijar un tipo de modelo de prestación de servicios. Los socialistas lo tenemos claro, pero ciertamente entre la ley que se está planteando en Madrid y la falta de seriedad, creemos, por parte del Partido Nacionalista Vasco, pues tenemos auténticos problemas en el corto y en el medio plazo. Problemas que todavía no se han identificado, pero que en los próximos meses, por razones de legalidad y por saber si somos competentes o no en la prestación de diferentes servicios, van a ser motivo de grandes tensiones a nivel municipal, con informes de los interventores o interventoras, indicándonos que no podemos prestar servicios en materia de servicios sociales, en materia educativa o en otros campos. En definitiva, nos encontramos con que una reclamación planteada por los municipios vascos de que tengamos, en última instancia, ya una ley municipal, dado que somos la última autonomía de España que carece de ley municipal, hoy en día es un auténtico clamor el que queremos plantear. Es inadmisible que el Partido Nacionalista Vasco, a estas alturas, nos vuelva a decir que ya veremos para cuándo se habla de la ley municipal, porque teníamos un acuerdo que creíamos se iba a respetar, de que en este semestre se presentaría un documento, un anteproyecto en el Parlamento, no solo no se ha hecho, sino que se nos anuncia que ya veremos si en el segundo semestre se puede plantear. Creemos que la ciudadanía se merece un respeto, además del acuerdo interpartidario que tenemos, y que se aclare de una vez el modelo en el que Euskadi va a jugar. Si vamos a jugar en un modelo del norte de Europa, en un modelo eficiente, en un modelo de prestación de servicios a los ciudadanos próximo y bien montado, o vamos a estar en el desbarajuste y no vamos a saber cuál es ni siquiera nuestro modelo. En España yo creo que se están equivocando de forma muy clara al plantear la ley de racionalización de las administraciones públicas, aleja el poder municipal, los gobiernos municipales en realidad parecen órganos administrativos dependientes de las decisiones de otros. En Euskadi no se sabe a qué queremos jugar, pero ciertamente lo que creemos es que es inadmisible que el Partido Nacionalista Vasco no cumpla su palabra y no haga de forma inmediata una propuesta de ley municipal que además pueda ser consensuada y compartida, porque con esfuerzo creemos que es perfectamente posible. Posible y necesaria de forma inmediata, en vez de echando balones fuera en claves temporales. Es un poco lo que queremos plantear los ayuntamientos socialistas y vamos a reivindicarlo en la instancia municipal y naturalmente en la instancia parlamentaria. Bueno, pues no sé si hay preguntas o aclaraciones. Sí, bueno, no lo he dicho al principio, pero me acompañan cuatro alcaldes socialistas en este caso, Carlos Totórica de Erma, como ya les he dicho, Alfonso García de Baracaldo, Miquel Torres Portugalete, Javier Martínez de Ibrunia Doca. Creo que les conocen a todos, pero bueno, no lo he comentado al principio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Estas mociones se han presentado ya? Se están presentando, se están empezando a presentar, sí. Bueno, cada ayuntamiento tiene sus propios tiempos para presentar mociones, para presentar declaraciones institucionales, etcétera, y se va presentando conforme van entrando los plazos. El recurso, sí, los recursos ya están presentados y se están enviando ya, en este caso, a la procuradora, que en Madrid está coordinando este asunto y se están llevando ya. Si el PNV está en contra, por lo menos está apoyando a la ley del Estado, ¿con qué apoyo se interesa o se está contando a la ley del Estado? Bueno, que el PNV le ha apoyado a Madrid se puede comprobar científicamente, empíricamente, porque ha votado a favor, o sea, en eso no hay ninguna duda. Y aquí, bueno, nosotros hay dos cuestiones. Una es la de los recursos que se han presentado en diferentes ayuntamientos con diferente signo político, que efectivamente, básicamente son ayuntamientos socialistas y ayuntamientos donde gobierna Bildu. Y en el caso de la moción reclamando la ley municipal, nos gustaría pensar que todos van a votar a favor de que se apruebe una ley municipal. Luego, otra cosa es que a cada uno le parezca que hay que hacerlo antes o después o en un tiempo diferente, pero estamos seguros, creemos, convencidos, de que, como mínimo, Bildu, PSE y PP deberían estar a favor de que se apruebe una ley municipal. Ya el PNV también debería estarlo, porque, además, se ha establecido esto en el acuerdo con el PSE. Otra cosa es que esté alargando, esté dando cuerda al asunto, pero en principio debería apoyarlo también. Bueno, nosotros creemos que tenemos que ser respetuosos con esta cuestión, en el sentido, o en la medida en que esta misma tarde, como saben, creo que es a las cinco o a las seis de la tarde, el PSN tiene un comité regional, que es el máximo órgano entre congresos de dirección del PSN, igual que nosotros tenemos nuestro comité nacional, y, por lo tanto, creemos que, como mínimo, hay que escucharles, ser respetuosos y ver qué decisión. Lo ideal sería que haya un acuerdo con la dirección federal del PSOE y que este asunto se resuelva positivamente, positivamente, sobre todo, pensando en la ciudadanía navarra, que yo creo que es en quien hay que pensar en este caso. Pero, bueno, nosotros creo que nos toca esperar, ser respetuosos con su decisión y esperar la mejor resolución posible de este asunto. Muy bien, pues muchas gracias.